a ver 8 de esa aun oh me esta rodeando la cabeza chavales poned los cascos poned los cascos si podeis poned los cascos vais a flipar si podeis poned los cascos que vais a flipar eh atentos esta aqui esta aqui ahora diamantes que rayada tu que rayada que rayada que rayada tio como si veis un coche con esta cancion puesta girando alrededor mia sabe que raro tu verdad que te mareas eh estoy sintiendo como me siento raro eh no 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 no